Aprovechen esta foto. Dándole vuelta. No, no, así, así. Así, así. El sentido de la... Contra la luz. Contra la luz. Sí, dale. Búscale la forma. La forma, la forma. ¿Qué es la forma? Estoy buscando. ¿Qué le busca la forma, pues? No, encuentra la forma. Darte el culo. ¿Qué tal, amigas y amigos del mundo entero? Porque esto es para todo el mundo. Así que, de esta manera y de esta forma, quiero saber de ustedes. Quiero que estén bien. Yo quiero que estén bien. Yo quiero que se cuiden. Al igual que hay que cuidar a la familia entera. No importa el lugar ni donde estés. Así que, protégete bien. No es coge para tu casa. Es que te quedes en casa. De esta manera, te está hablando el gallo salsero Tito Rojas para el mundo entero. Un beso. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!